Después de cuatro presentaciones formales pidiendo convocatoria, que vienen fechadas ya desde enero, febrero, y hemos llegado a marzo. 14 de marzo va a ser la primera reunión paritaria. Nosotros en ese sentido ya hemos marcado fuerte posición de que nosotros queremos que la recomposición que se arregle en la mesa o que se imponga, se refiera como en el caso de los docentes, al mes de febrero. Porque nosotros, igual que los compañeros docentes, tenemos las mismas necesidades, los mismos problemas, compramos en los mismos lugares y tenemos la misma vida que afrontar. Y a ellos se les ha liquidado en el mes de febrero y todo el resto de los trabajadores han quedado fuera de esta recomposición. Nosotros queremos una reliquidación del mes de febrero con una recomposición de acuerdo al ofrecimiento que pueda tener el gobierno y a la mesa paritaria. Nosotros también estamos alertando, no queremos imposiciones, tampoco queremos que se desconozca las realidades que todos sabemos, sobre todo el deterioro del poder adquisitivo del salario. Sabemos que el gobierno va a jugar a crear una comisión para que estudie, no hay nada para estudiar. Está todo analizado, todo determinado, fundado y documentado. Hemos demostrado en esta documentación que le señalo que la recomposición tiene que superar un 20% para solo recuperar el poder adquisitivo perdido en el año 2018. Los años anteriores son cercanos a un 15% más. Y si estamos hablando de que en el primer trimestre del 2019 la inflación va a alcanzar ya los dos dígitos, es decir, más de un 10%, estamos hablando de recomposiciones muy altas. Por eso lo que queremos es que el gobierno haga un ofrecimiento de cómo va a recomponer la totalidad de la situación.